En este día miércoles, quiero invitarlos a continuar con esta campaña de oración por los sacerdotes, por las parroquias, pero también a meditar con la Palabra de Dios, leyendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versos 28 al 34, meditando la Palabra de Dios, orando y después escuchando la reflexión. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Fijémonos que hoy, en la Palabra de Dios, aparece algo paradójico. Jesús, que venía en la barca, ha desembarcado en la región de los Gerasenos, y allí en el cementerio, los que salen a recibirlo son dos endemoniados. Y es paradójico porque uno creería que los que deberían de salir a recibirlo, es la población de los Gerasenos, que más adelante en el Evangelio van a salir a pedirle que se marche del lugar. Pero ¿qué nos vamos a encontrar allí? Que estos dos endemoniados, que además perturbaban a la población, y que eran furiosos, furiosos, lo que quieren es engañar. Aquí no podemos olvidar que Satanás es el padre de la mentira, y que sabe engañar muy bien, y que sabiendo que el que revela al padre es el hijo, y el hijo es revelado por las obras, por la palabra, por la expulsión de demonios, por sus obras, quiere cambiar el plan de Dios para revelarse, y quiere él mismo revelarlo. Por eso es que no es prudentemente, sino a gritos, que le van a decir, ¿qué quieres de nosotros, hijo de David, hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos lo conocían. Pero lo que querían, ante todo, era dañar el plan de Dios, revelándolo ellos mismos. Y por eso, en la iglesia y en los procesos de evangelizadores, hay que hacer mucho discernimiento para no dejarnos engañar por el enemigo que se entremezcla por allí, tratando de hacer las cosas a su manera. Pero también es paradójico porque mucha gente dice, yo sé quién es el Señor, yo lo reconozco en la Eucaristía. Y yo les digo, ¿y eso qué? Si los demonios también lo reconocen. Si ellos también saben quién es. Y hasta saben que viene a combatir el mal. La segunda parte del evangelio es la petición de estos endemoniados o del demonio mismo, que pide irse a una piara de cerdos que está ya a la distancia usando. Y nos preguntamos, ¿por qué los cerdos? Mateo, el evangelio de Mateo, es escrito para los judíos. Los destinatarios son judíos. Y los judíos creen que el cerdo es un animal impuro. Lo que hacen, señores, permitirle a lo impuro vivir con lo impuro. Y está sacando de la población la impureza. Pues bien, Dios viene a nuestra vida a limpiarnos, a sacar esa impureza, a poner orden a nuestra vida. Pero cuando pone orden a nuestra vida, desinstala, a veces incomoda. Y es por ello que al ir a contar lo que pasaba o lo que pasó con los cerdos y el testimonio de los porquerizos, los habitantes de aquella región le piden a Jesús que se vaya. Porque a veces pensamos que el evangelio es más fácil. Y no queremos desinstalarnos. Y como no queremos desinstalarnos, más bien le pedimos al Señor que pasa de largo. Yo después te busco. Después asumo el evangelio, pero eso es un poco más viejo. Y caemos en errores. Yo termino diciéndoles, mis hermanos, no olviden de orar por el obispo, de orar en este día por la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Tapias. Allí hay un padre joven, creo que con tres años de ministerio, John Alexander Usme. Oramos por el Padre y oramos por esta comunidad en este día. Oran por sus párrocos y oran por mí. Dios me lo bendiga. Gracias por unirse en esta campaña de oración. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración.